El PSOE pone en marcha el proceso de primarias y lanza la campaña a las elecciones generales. Pedro Sánchez se postula como candidato y pide unidad y confianza a su comité federal. Afronta la cita con las urnas convencida de que tiene más opciones de ganar que hace cuatro meses. Sánchez ha criticado a Mariano Rajoy y ha cargado con dureza contra Podemos, consciente de la importancia de la batalla que se va a librar por el voto de la izquierda. Vamos hasta la sede socialista de Ferraz, Ainara Gezuraga. Sí, este es el mensaje de ánimo que ha traído Pedro Sánchez a los suyos. Desde luego es un discurso optimista, esto es lo que ha dicho de cara a los medios. A puerta cerrada lo que les ha contado es que no va a cambiar de estrategia si no gana al Partido Popular. Es decir, que volverá a tender la mano tanto a Podemos como a Ciudadanos tras el 26-J. Arranca el proceso de primarias en el PSOE y Pedro Sánchez da un paso al frente. Quiero volver a ser el candidato a la presidencia del gobierno del Partido Socialista. Y aunque no es lo que dicen las encuestas, Sánchez asegura a los suyos que ahora el PSOE está más fuerte que hace cuatro meses. Yo lo que os quiero pedir es la unidad y la confianza en vuestro secretario general. Compañeros y compañeras, estamos en mejores condiciones de ganar las elecciones que el 20 de diciembre. El adversario en el que Sánchez centra sus ataques en esta pre-campaña electoral es en Podemos. Yo soy mucho más humilde que otros líderes políticos y no aspiro a saltar los cielos. Tan solo quiero sacar a los españoles del infierno de la desigualdad en el que lo han metido las políticas de recortes de la derecha. Uno de los nombres que se baraja para número dos de Pedro Sánchez en la lista por Madrid es el de una jueza, Pilar Job. Ya fue en las listas del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales de hace un año y actualmente es diputada autonómica en la Asamblea de Madrid. Gracias.